Curiosidades de Emily en París. Emily en París fue estrenada el 2 de octubre del 2020 a través de la plataforma de Netflix. La serie nos relata cómo Emily, una estadounidense, debe mudarse a París por una gran oportunidad laboral. En la llamada ciudad del amor, Emily verá las complicaciones con los franceses y se enfrentará a diversos problemas que irán apareciendo en su camino. La serie tal vez no sea innovadora ni excelente, pero es bastante divertida y entretenida para pasar un buen rato. Es por eso que hoy les presentaremos algunas curiosidades de esta serie. Así que sin más, ¡comencemos! Número 1. La serie fue filmada en su totalidad en París, Francia y en el cercano Valle de Loira. Número 2. La legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field fue fuertemente influenciada por la película de 1951, titulada Una Americana en París. Número 3. La tierra que Emily lleva en la ópera en el episodio 6 rinde homenaje a Audrey Hepburn, de la cinta Funny Face. Número 4. Lucas Bravo, quien interpreta al chef Gabriel, solía ser chef en la vida real. Número 5. Darren Star, creador de la serie, se inspiró en su propia experiencia en París para escribirla, pues cuando tenía 19 años de edad, viajó a Europa de mochilero, y al llegar a esa ciudad, se enamoró completamente de ella. Número 6. Darren escogió el nombre de Emily para la protagonista por la película Amelie, mientras que el nombre de Mindy, la amiga de Emily, es en honor a una amiga suya, que lo guió por París, similar a la forma en la que Mindy guía a Emily en la serie. Número 7. Lily Collins, la protagonista de la serie, realmente puede hablar francés. La actriz solía hablar francés con fluidez, pero dejó de practicarlo regularmente. Número 8. Ashlyn Park, quien interpreta a Mindy, realmente puede cantar, y fue por eso que Darren Star decidió que su personaje cantara en la serie, cuando en un principio no estaba en el guión. Número 9. Los looks de la semana de la moda de cada ult, se inspiraron en el desfile de la Semana de la Alta Costura de París de 2019, creado por los diseñadores holandeses Víctor y Rolf. Número 10. La serie tiene varias referencias a la serie de los 90, Sex and the City, como cuando Emily usa una falda de tul negro en el episodio 2, con la cual rinde homenaje a la falda de tul de Carrie Bradshaw en el final de Sex and the City, que también se ambienta en París. O también cuando Emily se encuentra con la famosa actriz americana en el Hotel Plaza Athaner, el mismo hotel donde se alojó Carrie cuando llegó a París en el final de Sex and the City. Incluso Lily Collins declaró que es muy probable que Emily haya crecido viendo la serie. Y bien, estas fueron algunas curiosidades sobre Emily en París, serie que ya confirmó su segunda temporada y estamos ansiosos de verla. Pero ustedes díganos, ¿ya vieron la serie? ¿Qué tal les pareció? No olviden dejar su like y compartir el video. También suscríbanse si aún no lo están. Sin más, nos despedimos. Nosotros somos Stranger Geeks y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!